Tengo el placer de introducir a la doctora Laura Larcón, intensivista pediatra de la Universidad de La Sabana y que actualmente está inscrita en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Fundación Cardioinfantil y que hoy nos va a introducir en los fenotipos de la sepsis y la importancia de su identificación que nos ha permitido en los últimos tiempos otorgar una terapia mucho más precisa en nuestros pacientes pediátricos. Doctora Larcón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Bonilla por la presentación y al todo el comité de la AMSI por esta invitación a este evento. Espero que la charla sea del agrado de todos. Entonces, bueno, esta es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. En primer lugar, pues vamos a situarnos un poquito en la importancia del problema. Como se mencionó previamente, pues la charla trata de fenotipos en sepsis y cómo esto pues es un nuevo reto para la intensivista de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se desarrolla la fisiopatología en los diferentes escenarios, cómo podemos trasladar esto a la práctica clínica y pues finalmente unos mensajes para llevar a casa. Entonces, de esto ya hemos mencionado algo en las charlas previas. Estos también son datos tomados de la página del World Sepsis Day. Entonces, para pediatría específicamente, pues estamos hablando que tenemos aproximadamente 20 millones de casos de sepsis que se describen en los menores de 5 años. De estos, 2.9 millones pues van a ser siempre entonces muertes, pues de toda la mortalidad a nivel infantil, hasta 2.9 millones están relacionadas con sepsis. 9 millones de casos pues van a estar relacionadas con infecciones pues del tracto gastrointestinal y seguido a esto pues todas las infecciones del tracto respiratorio inferior. Entonces, situando esto, como ya lo veníamos mencionando, en un pues problema de salud pública muy importante. Ahora bien, tenemos que situarnos también un poco en nuestra situación geográfica, que es una situación especial porque, bueno, de acuerdo a esto, que son unas cifras del reporte de la OMS para el año 2020, que es el más reciente que tenemos a la fecha, pues el 85% de todas las muertes que van a ocurrir ocurren en países de medianos y bajos ingresos. Entonces, es muy relevante que tengamos en cuenta estas cifras en nuestro medio porque sumado, digamos, a todos los riesgos que tenemos, como es una población vulnerable como los niños, pues está tomado. Hay que tener en cuenta también lo que tiene que ver con situaciones sociales, socioeconómicas y pues nutricionales. Entonces, continuemos con el segundo punto de nuestra agenda. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología de cada uno de estos fenotipos. Para entrar y pues para entrar en el tema de interés de hoy, es importante que nos familiaricemos con el concepto de biología de sistemas. Este concepto pues hace referencia al área de estudio que está encargado de analizar todas esas interacciones que van dentro de un mismo sistema. Entonces, esa biología lo que nos va a dar es como un abordaje un poco más integral que nos permita analizar las interacciones que hay entre los diferentes niveles de organización, como lo vemos acá mencionados en la gráfica, la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. Entonces, este abordaje, que pues es digamos un poco reciente y que ha sido bastante interesante en los últimos años, pues nos ha permitido entender un poco mejor cómo ese es el abordaje de las diferentes fisiopatologías, ¿cierto? Cómo digamos unas personas son más susceptibles a diferentes enfermedades y a otras y cómo una misma enfermedad, digamos, puede tener escenarios clínicos muy diferentes. Y muy importante aún es que también, digamos, este nuevo abordaje lo que nos ha permitido es poder hablar también de nuevos biomarcadores de diferentes alternativas terapéuticas y pues digamos unos modelos de predicción que nos ayuden un poco a proporcionarle a los pacientes como una terapéutica más especializada. Entonces, de nuevo, esto lo que nos va a permitir es entender pues cómo un factor de riesgo, ya sea a nivel genético o epigenética, se pueda manifestar en un sistema diferente y se presente, pues como lo hemos mencionado, una diferente enfermedad en los individuos. Entonces, también es importante que nos familiaricemos un poco más con la definición de fenotipo. Entonces, un fenotipo pues hace referencia a cada uno de esos rasgos clínicos que van a caracterizar un grupo de pacientes dentro de una enfermedad específica. Entonces, como lo hemos mencionado previamente, pues van a ser diferentes factores, ya sea a nivel genético, factores ambientales o pues ya características propias de la enfermedad. Entonces, como vemos en la parte inferior de la gráfica, la suma de todos estos que hemos venido mencionando es lo que nos va a permitir que se desarrolle ese fenotipo específico y pues de esto se trata esta charla, que podamos identificarlo, ¿cierto? Una vez más como para poder darle a esos pacientes un tratamiento más específico y pues así obtener unos resultados clínicos mejores. Ahora, esta fue la descripción inicial que nos brindó el doctor Carcillo en su paper publicado en el año 2017, en el cual pues nos vamos a hacer la mención, digamos, de esos tres fenotipos principales para la sepsis. Entonces, la inmunoparálisis asociada a la falla orgánica múltiple, la trombocitopenia asociada a la falla orgánica múltiple, de la cual pues de ahora en adelante nos vamos a referir por el resto de la charla como TAMOF, y la falla orgánica múltiple secuencial con disfunción hepatobiliar, que creo que es la que nos cuesta un poco más de trabajo todavía pues identificarla. Entonces, para cada una de estas, digamos que hay ciertos factores de riesgo específicos que nos pueden ayudar un poco más a identificar los pacientes y así como lo mencionábamos, pues un acercamiento un poco más personalizado, ¿cierto? Así entonces como lo vemos en la parte superior de la gráfica para la inmunoparálisis, que digamos factores de riesgo vemos como que empiecen a encender las alarmas, pacientes pues que estén sometidos a quimioterapia, corticoides de uso crónico, o pues que ya vengan con un diagnóstico o un antecedente pues de una deficiencia inmune congénita ya pues en seguimiento. Específicamente para el fenotipo de TAMOF, pues entonces debemos tener presente los pacientes que junto al escenario de la sepsis se presenten con hemólisis, con falla hepática y con un escenario clínico que nos haga pensar que haya, esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante, que haya pues una mutación relacionada con el ADAMS-3. Entonces de aquí es muy importante resaltar que entonces vamos a tener pacientes que como su nombre lo dice, se presenten con trombocitopenia, con lesión renal aguda y pues específicamente en estos, debe documentarse que haya esa alteración en el ADAMS-3. Para la falla hepática secuencial, bueno, también digamos que para esta se ha descrito el uso de inmunosupresores de forma crónica, asociado también a pacientes que estén en riesgo de presentar reactivaciones de una infección por virus Epstein-Barr, entonces digamos que este escenario puede ser un poco más fácil en pacientes un post-trasplante que lleven pues como lo mencionaba, un uso crónico de inmunosupresores. Aquí pues como lo vamos a mencionar, posteriormente son pacientes que van a presentar un compromiso importante de la función respiratoria con un trastorno importante de la oxigenación con posterior daño hepático secuencial. Y pues finalmente cualquiera de estos tres fenotipos pueden terminar digamos como en el escenario más grave de toda esta clínica que sería el síndrome de activación macrofágica, en el cual pues debemos identificar entonces que van a presentarse pacientes con una coagulación intravascular diseminada, con una disfunción hepática muy importante y con niveles muy elevados de ferroquídeo. Entonces, para hablar específicamente de la inmunoparálisis, entonces estos niños se van a, lo que nos van a mostrar es que tienen una depresión de esa función de sus órganos linfoides con una reducción prolongada tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Entonces van a tener pues una inhabilidad completa para tratar tanto infecciones bacterianas como fúngicas. En la inmunidad innata, pues lo que se ha visto relacionado digamos con este escenario clínico es que hay una disminución de la capacidad de fagocitosis y de quimiotaxis, así como una disminución de los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, que pues esto es muy importante porque nos va digamos a ayudar un poco en el diagnóstico. También niveles disminuidos de interleuquina 6, de interleuquina 10 y una disminución de la expresión del HLA-DR. Con respecto a la inmunidad adaptativa, entonces lo que se ha descrito en la literatura es que hay un aumento en la apoptosis de las células T, un aumento de la tolerancia a nivel inmunológico con una disminución de esa proliferación y esa capacidad de respuesta de las células T y lo que también se va a manifestar pues como una producción disminuida del interferón gamma y de la interleuquina 12. Entonces estos niños como lo mencionaba podrán identificarse realizando una revisión de los niveles de factor de necrosis tumoral alfa que pues realmente no lo tenemos digamos muy a la mano desafortunadamente o también llevando a cabo mediciones específicas del HLA-DR. Pero digamos que un acercamiento más fácil y más factible digamos a lo que tenemos a la mano en el día a día es esos niños que se presenten pues con escenarios digamos muy catastróficos de sepsis y en los cuales documentemos una linfopenia persistente por más de tres días. Ahora frente al TAMOF entonces los niños lo que nos van a mostrar es que como lo mencionábamos hay una disminución de la actividad de la AMS-13 entonces recordemos aquí que la AMS-13 pues es una metaloproteinasa cuya actividad va a contribuir siempre a destruir esos multímeros del factor de von Willebrand. Entonces una vez se documente pues que haya una disminución de esta actividad lo que va a suceder es que se van a presentar estos coágulos lo que finalmente nos va a llevar a que se produzca una microangiopatía trombótica que es lo que finalmente pues va a producir la lesión renal. Entonces en estos niños también se ha documentado que hay un estado de hiperinflamación que una vez digamos este estado se prolongue durante la enfermedad entonces hay una importante activación también del sistema de complemento lo que lo podemos ver en la clínica como una púrpura trombocitopénica trombótica o un síndrome hemolítico urémico atípico. En la disfunción hepatobiliar entonces digamos lo importante es que hay un compromiso respiratorio unos días posteriores a que se haya instaurado una disfunción hepática importante entonces en esta lo que se ha documentado es que hay una disminución de la actividad de las natural killers así como también de la función de los linfocitos citotóxicos. Entonces esto resulta también pues en una inhabilidad muy importante para inducir pues la muerte de diferentes pues microorganismos como los virus y también se ha documentado que esta pues digamos alteración de la actividad de estas células está alterada frente a las células cancerígenas entonces digamos estos niños también tienen como un riesgo adicional a posteriori desarrollar PTLD y también esta y como hipoactividad de las células va a llevar a que las células inmunes estén como hiperactivadas. Entonces las infecciones virales en estos niños lo que van pueden causar que haya una proliferación de los ligandofas una hemofagocitosis y un daño hepático que también pues se ha documentado que ha sido mediado por el ligandofas. En los estados de hiperinflamación en este caso específico entonces como lo mencionaba se va a desarrollar con ese estado de no poder atacar de forma correcta las infecciones virales y poder inducir pues una célula una muerte celular tipo apoptosis en las células que están muy activas en las células inflamatorias es por esto que de acá se deriva que una de las terapias que nos puede ayudar es el uso del rituximab. Entonces bien, digamos, posterior a esto se han descrito pues diferentes trabajos este también es del doctor Carcilo en el cual él nos hace como una descripción ya en una corte de pacientes pediátricos en la que él hizo como el estudio y diferenció pues cada uno de estos fenotipos que es importante resaltar acá entonces que cuando cualquiera de los fenotipos se relacionaba ya con falla orgánica múltiple pues el desarrollo y digamos como lo mencionábamos previamente la vía final de activación macrofágica pues era un riesgo mayor en esos pacientes y lo importante para que nos llevemos digamos este dato es que esos pacientes en los cuales se había documentado que había esa falla secuencial a nivel hepatobiliar la mortalidad era altísima tanto que él pues acá tuvo una mortalidad perdón, la mortalidad era muy alta y el 100% de esos pacientes presentaron el síndrome de activación macrofágica ahora bien con respecto al riesgo relativo de mortalidad pues lo que se encontró en este estudio era que los pacientes que tenían el compromiso tipo TAMOF eran los que estaban en mayor riesgo de mortalidad pues muy seguido también de la falla secuencial con la disfunción hepatobiliar entonces digamos esta fue como la primera aproximación que tuvimos cierto desde el 2007 en el cual pues el doctor Carcillo nos hizo esta diferenciación ahora recientemente pues ha habido un acercamiento adicional por parte de otros autores como para hacernos ver que pueden existir unos fenotipos adicionales este trabajo es del doctor Sánchez Pinto en el cual pues él aquí hace un trabajo más con respecto a fenotipos para falla orgánica múltiple pero digamos que es importante que lo mencionemos porque como lo veníamos diciendo la idea es que empecemos como a encasillar a unos pacientes en un fenotipo específico para brindarles unas terapias más individualizadas entonces aquí el doctor tiene un acorde de 14.000 niños que ingresaban a unidades de cuidado intensivo se llevó a cabo la medición de una escala de severidad pues como era el sofá pediátrico durante los primeros tres días y como él es desenlace primario pues él quería hacer la medición de la mortalidad intrahospitalaria aquí tenemos los desenlaces secundarios y pues finalmente entonces se incluyeron más de 5.000 pacientes que desarrollaron falla orgánica múltiple y él mediante digamos una caracterización con un sistema con un software lo que hizo fue dividir pues estos fenotipos de falla orgánica en estos cuatro que mencionamos acá entonces digamos lo que teniendo en cuenta los factores clínicos que fueran como más predominantes los diferenció en encefalopatía severa persistente en hipoxemia moderada en hipoxemia severa con choque y en trombocitopenia moderada y choque que sería digamos algo muy parecido a lo que hemos mencionado como TAMOF porque es importante esto entonces de nuevo porque si tenemos ya el fenotipo como un poco más claro entonces vamos a tener en cuenta que pacientes pueden estar en mayor riesgo de mortalidad como lo veíamos en el trabajo anterior entonces aquí por ejemplo para los para escalas de severidad como sería el PRIMSS 3 entonces tendríamos que el fenotipo 3 que era el de hipoxemia y choque pues tendría unos niveles más altos así mismo entonces tener en cuenta estos fenotipos pues nos va a permitir entonces revisar cuáles pacientes están en mayor riesgo y cuáles incluso pues tienen menos o mayor mortalidad entonces en este caso para este estudio del doctor Sánchez Pinto pues él encontró que ese fenotipo 3 que como lo hemos mencionado aquí previamente correspondería al de hipoxemia severa y choque era el que tenía como una mejor respuesta al tratamiento que se daba con unos mayores días libres de vaso activos este otro trabajo está publicado en el año 2019 este es un trabajo de adultos pero hicieron como una aproximación muy similar al trabajo del doctor Sánchez Pinto en el cual ellos mediante un software hacían como una diferenciación entre cuatro diferentes fenotipos de acuerdo a como lo vemos acá diferentes parámetros tanto clínicos como paraclínicos y eso les permitía entonces aquí uno hacer una caracterización también de cuáles estados estaban como más relacionados con hiperinflamación y de nuevo entonces poder concluir cuáles de estos podrían tener una mayor o menor mortalidad entonces para este caso de este trabajo vemos acá entonces que el fenotipo que ellos en este caso mencionaban como alfa, beta, gamma o delta estábamos entre el delta como el de mayor mortalidad ahora bien entonces cómo podemos llevar un poquito más de esta teoría a la práctica entonces como lo veníamos mencionando en las diapositivas previas digamos se ha tratado de hacer un acercamiento un poco más individualizado frente a cada fenotipo y cada terapia que le podemos ofrecer al paciente entonces para Tamov que como ya lo habíamos mencionado vamos a tener un paciente con trombocitopeña con lesión renal aguda digamos que una de las terapias que está muy bien documentada con muy buenos desenlaces clínicos es el uso del recambio plasmático terapéutico para la inmunoparálisis aquí todavía digamos tenemos algo todavía de evidencia en construcción porque pues se pensó inicialmente que el uso de colonias estimuladoras de granulocitos pues iba a ser de gran ayuda pero los resultados clínicos desafortunadamente pues no han sido tan fuertes y finalmente pues para el fenotipo de falla orgánica secuencial con lesión hepatobiliar pues sea en los casos en los que los pacientes se presenten con un PTL asociado se ha mencionado pues el uso del rituximab sin embargo de eso tampoco hay como una base muy fuerte de evidencia así como el uso de interferon gamma el uso de inmunoglobulina entrovenosa y pues en casos muy específicos un protocolo similar al de linfoistiositosis hemofagocítica ahora una vez cualquiera de los fenotipos migre hacia el escenario de el síndrome de activación macrofágica pues lo que se ha descrito también es el uso del recambio plasmático terapéutico como pues como tratamiento para esta entidad y pues en otros en los casos muy específicos el uso de inmunoglobulina endovenosa y de anaquinra que pues este también tampoco tiene digamos ahorita todavía una evidencia muy fuerte al respecto entonces como lo mencionaba anteriormente digamos no desafortunadamente pues no hay unos escenarios todavía con una evidencia muy fuerte con respecto al tratamiento estas son las terapias que se han propuesto frente a la inmunoparálisis entonces como les mencionaba tuvo digamos un como un sentido biológico pues muy muy sencillo pensar que si al paciente se le administraba colonias estimuladoras de granulocitos íbamos a tener pues ese aumento de la respuesta inmune sin embargo como les mencionaba pues no no tenemos ahorita digamos una evidencia fuerte al respecto de que puede usarse y pues tampoco la como la facilidad de tener esto pues al alcance en todas las unidades el uso de la interferon gamma digamos que está en el mismo escenario y pues ya digamos terapias un poco más avanzadas con medicina pues y con modelos de terapia recombinante pues están en estudio todavía están algunas en estudio fase 2 en pacientes adultos en los que se ha documentado linfopeña pero pues estamos a la espera de que podamos tener al respecto ahora bien entonces todo eso es para darnos cuenta que cada paciente es diferente y si cada paciente es diferente pues debemos entonces proporcionarle una terapéutica específica para la enfermedad pues el fenotipo que hayamos logrado identificar entonces aquí para digamos mencionarles algunos datos de esto que es muy bien conocido para todos que los corticoides han sido pues ya durante un tiempo prolongado la base una base muy importante del tratamiento para el choque y la sepsis severa este estudio está publicado en el año 2020 y pues es muy interesante revisar ya que pues aquí nos como su nombre lo dice ellos querían estudiar cuál era ese resultado del uso de la hidrocortisona en pacientes pediátricos en los cuales se les había documentado inmunoparálisis y tuvieran o no falla orgánica múltiple entonces fue un estudio prospectivo que bueno ya acá tuvieron la facilidad de poder hacer esa medición de la producción del factor de necrosis tumoral alfa que como lo mencionaba pues no lo tenemos a la mano muy fácil entonces ellos hacían el diagnóstico de inmunoparálisis si al paciente se le documentaba un valor de este menor a 200 picogramos mililitro y pues su desenlace primario era el número de días en los cuales el paciente presentara disfunción orgánica múltiple finalmente se reclutaron 102 pacientes y 31 de ellos pues recibieron hidrocortisona este pues es el forest plot de los pacientes que tuvieron choque y a los cuales entonces no tuvieron inmunoparálisis documentada y a los que sí y aquí es muy importante darnos cuenta entonces que esa hidrocortisona pues claramente en un paciente en el cual hayamos documentado que hay una alteración de la función inmune pues no va a ser una adecuada pilar de tratamiento entonces acá lo que esos pacientes manifestaron fue una mayores días de síndrome de falla orgánica múltiple entonces digamos ahora tenemos entonces el escenario en el que los pacientes no se benefician de eso que ya pues lo mencionamos en los pacientes en los que tengamos la alta sospecha de que estamos frente a un fenotipo de inmunoparálisis ahora bien no se trata tampoco de que pensemos que la hidrocortisona está contraindicada ni mucho menos recientemente pues se ha visto también como la terapia HAT ha venido pues llevándose más a cabo en los pacientes en los que tienen un choque séptico entonces este también es un estudio de un autor que hemos mencionado previamente del doctor Sánchez Pinto en el cual es un estudio también en pacientes pediátricos que tenían diagnóstico de choque séptico una corta retrospectiva y administraba esta terapia que pues por sus siglas en inglés van a usar acido ascórbico dirocortisona y tiamina entonces lo que nos mostró este estudio es que esta terapia HAT entonces llevaba a cabo en los pacientes en los que debe llevarse a cabo y tenían una menor mortalidad a los 30 días con un hazard radio de 0.3 ahora bien entonces digamos esta terapia que se ha venido como les digo mencionando recientemente hablemos un poquito de por qué porque digamos se está llevando a cabo esta terapia en los escenarios de choque entonces la tiamina o pues la vitamina B1 va a ser un componente importante un componente clave en varios procesos metabólicos especialmente en su forma fosforilada esa tiamina en su forma fosforilada va a actuar como un cofactor para la piruvato de cirrogenasa que pues como ustedes bien saben es una enzima necesaria para convertir el piruvato en acetil-CoA entonces si los niveles de tiamina son insuficientes el piruvato no va a poder convertirse a acetil-CoA lo que me va a llevar a que pues nos vamos a ir otra pues por la ruta anaerobia cierto resultando así en un aumento en los niveles de lactato asimismo se ha comentado pues que esa tiamina juega un importante papel en la generación de NADPH que pues también es un cofactor en múltiples procesos enzimáticos el ácido ascórbico por otro lado pues al igual que la tiamina va a actuar como un poderoso antioxidante entonces va a prevenir la prevención de radicales libres y tiene también efectos supresores sobre la NADPH oxidasa que bueno que también pues es importante la generación de radicales libres entonces ese efecto antioxidante del ácido ascórbico lo que se va a manifestar digamos a nivel clínico es que va a haber una reducción de esa permeabilidad endotelial que ya digamos sabemos la importancia de esta pues por la charla de los mecanismos fisiopatológicos entonces me va a llevar a que haya una mejoría en esa función de la microvasculatura y se ha visto también que ese efecto antioxidante se ha relacionado con una disminución de la apoptosis celular que tiene también relación con la función como la regulación de la función de los macrófagos de los mediadores inflamatorios e incluso se ha documentado que pueda tener efectos bacteriostáticos los glucocorticoides por otro lado pues como hemos visto pues tienen un poco visiones contrarias pero pues aquí sí que digamos su mecanismo biológico es que la hidrocortisona pues vale la pena resaltarlo va a potenciar acá la actividad de la acido ascórbico entonces todos los mecanismos anteriores que los mencionamos se van a ver potenciados si la terapia va junto a la hidrocortisona además estudios sin pitros pues han demostrado que esta combinación mejora la barrera celular digamos de de toda la economía pues de las células lo que puede ayudar a que ese daño por los diferentes endotoxinas lipopolisacaridos no sea tan tan digamos deleterio entonces todo lo anterior nos va a representar en que tenemos pues un nuevo reto por delante cierto es hora pues digamos de empezar a encajar esas piezas del rompecabezas como ya se ha mencionado en charlas anteriores no vamos a generalizar que todos los pacientes están en el mismo escenario clínico por todos los mecanismos que hemos venido mencionando y así mismo pues no les podemos brindar las mismas opciones terapéuticas entonces como mensajes para llevar a casa entonces es importante que tengamos un conocimiento de esos diferentes mecanismos fisiopatológicos para entender cómo un paciente u otro puede virar a un diferente fenotipo de la sepsis es importante que podamos llevar todo este conocimiento a la práctica clínica y como lo mencionamos digamos basta con hacer un seguimiento seriado de de diferentes biomarcadores tan sencillos como ver cómo está el conteo linfocitario cómo están los niveles de ferritina los niveles de proteína se reactiva para ayudarnos pues a identificar cada uno de los pacientes y una vez realizado esto pues poder hacer el direccionamiento de las estrategias terapéuticas apropiadas para cada fenotipo y pues de la mano de esto todavía tenemos pues muchas de estas terapias que están en construcción y pues seguramente en próximos años vamos a tener digamos un panorama un poco más claro de qué otras aproximaciones terapéuticas les podemos brindar un poco más claro